El hígado normalmente lo van a buscar cuanto mide el tamaño, pero a grandes rasgos, cuando vean una foto de un hígado, una ecografía, siempre van a encontrar este corte. Esto es el hígado y esto es el riñón. Y la mayoría de veces el riñón tiene un tamaño. ¿Cuánto es el tamaño del riñón normal? Porque en base a eso también pueden inferir el tamaño del hígado. 10 centímetros. Entonces, si el riñón mide 10 centímetros en promedio y el hígado mide X, normalmente el hígado no debe sobrepasar el borde inferior del riñón. Pero si yo veo en la foto de la ecografía, o si yo hago la ecografía y veo este corte y veo que el hígado está sobrepasando el riñón, entonces puedo inferir, pero siempre deben medir todo, debe objetivarse, que el hígado está un poco grande, con la experiencia que vayan teniendo viendo imágenes de ecografía, porque tiene que verlo. La única forma de aprender ecografía es viendo y haciendo, no es leer un informe. Y uno ya debe aprender a leer ecografías más que eso, y leer cromografías también, ojo. No guiarse los informes. Yo he visto muchos informes errados. Errados. Porque al final quien conoce a los pacientes es uno mismo, son sus pacientes. No son del labiólogo necesariamente. Ellos pueden ayudar. Quizás tengan experiencias, sí, bueno, yo recién estoy aprendiendo a leer un poco resonancias, porque no tengo acceso mucho a resonancias, ahora sí ya tenemos, ¿no? Entonces me tengo que guiar con los informes, ¿no? Y también con la biografía que pueda buscar en la web, ¿no? Pero es la única forma de aprender, ¿no? Viendo, como ya le dije, ¿no? Viendo la imagen, y leyendo, o viendo reportes, etcétera, etcétera. Pero también, si yo reconozco lo real, voy a ver, voy a hacer siempre el contraste con los informes. Y si yo, por ejemplo, acá encuentro que un hígado mide, porque a veces pasa eso en los informes, ¿no? Que como son digitados, pueden haber errores. Porque generalmente se hacen en un informe ya anterior, ¿no? Y por ahí alguien se puede haber equivocado en no eliminar una línea de a otra paciente. Y sale. No sé si habrán escuchado el clásico error en que dice próstata normal de una paciente mujer, ¿no? Sí lo he visto, don Carita, ¿no? Ya. Es tal cual, ¿no? Y eso que es algo que es evidente, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque nadie va a decir, no, pero acá en el informe dice que tiene próstata, no hay que hacer un aporte de caso, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Imagínense con lo que yo no sé, ¿no? Con lo que yo no sé leer, no sé buscar. Entonces pueden haber no solamente falsos negativos, sino también falsos positivos. Entonces uno tiene que ya ir aprendiendo a ver imágenes.